Y nosotros nos encontramos aquí en el detrás de cámaras de este gran escenario, mitad y mitad canto al amor. Y bueno, estamos aquí con el señor Chabana. ¿Cómo se encuentra? En el espejo cada vez que me levanto, emocionado porque estamos a punto de cambiar la televisión en Monterrey. Digo, cada vez... En estos momentos estamos al aire y se acaba de desmayar. Al me estar informando que se acaba de desmayar, Andy, tuviste una niña, se cayó. Se cayó de donde estaban todas las chicas formadas. Hay varios chicos de... de guardia que están aquí. Está Banzini checando qué es lo que le sucedió a la niña. Ahí podemos ver. Esperemos que no sea nada grave. Los nervios seguramente la llevaron hasta el suelo. Como siempre en histeria, Mario Banzini. Mario Banzini, ¿qué pasa contigo? Relájate un poco. Dalai, mi rey, ¿qué te pasa, güero? 11 24 16 33 36 37 36 41